Iván Clark no podía controlar los hechos posteriores de lo que iba a ocurrir con ese dinero y jamás prevé razonablemente en los supuestos del artículo 254. Según lo establece la propia entidad bancaria, Multibank, la cuenta Omnibus de Financial Pacific estaba desde el inicio, señor fiscal, y no era para alejarnos de la transferencia, capacitada, facultada y con perfil de cliente para recibir y enviar fondos provenientes de Panamá, Estados Unidos, Dinamarca y la Confederación Suiza. Entonces Multibank estaba seguro que las transferencias solicitadas por Iván Clark eran totalmente legítimas. Y Financial Pacific en esa cuenta la manejaba a través de un conglomerado corporativo que requería alianzas con bancos del exterior corresponsales reconocidos por la Superintendencia de Valores que tenían conocimiento de la aprobación de estos bancos corresponsales y que de forma alguna vinculan a Iván Clark Arias. Iván Clark Arias no puede ser autor, mucho menos cómplice, de un tipo penal que no se adecua en la conducta a su situación y mucho menos a los fundamentos bien analizados por el Tribunal Superior. Es inaceptable, señora juez, que esta investigación ha tenido una tendencia importante a cuestionar la transacción de Financial Pacific. Sin embargo, hay un sinnúmero de bancos que recibieron, transfirieron, tuvieron, y donde estaba la famosa cuenta canasta, y aquí no está ningún gerente general. ¿Dónde está el gerente de Factor Global Inc.? ¿Dónde está el de Capital Bank? ¿Dónde está el de Global Bank Corporation? El de VIXA, el del Banco de Balboa, Credit Core, Banco Universal, el propio Multiban, Banco General, Caja de Ahorros, Metrobank, BSI y HSBC Bank. Todos estos bancos transfirieron, recibieron supuestas, dice el señor fiscal, transferencias sospechosas y ningún gerente está aquí. Yo quisiera usar una palabra, pero esto está televisado. ¿De quién es Iván Clar, el único que está respondiendo por todo el sistema financiero panameño? Por mandato de ley, quien tenía que parar esa transferencia no era Iván Clar Arias, era su oficial de cumplimiento. Porque el acuerdo 10 del 2015, en concordancia con el numeral 43 del artículo 49 de la ley de valores, dice que es el oficial de cumplimiento, el ejecutivo principal, que debe velar por el fiel cumplimiento de la ley del mercado de valores, la prevención de la ejecución de actividades prohibidas por la ley, con el objeto de prevenir el planqueo de capitales. Pero, ¿dónde está Mariel Rodríguez? Sobreseída y por petición del señor fiscal. Ha finalizado su tiempo, licenciado Rosemena. Concluya. Sí, gracias señora jueza. Bueno, como le he indicado, en el tomo 146 están todos los llamados de atención. Efectivamente, Iván Clar Arias, si se hubiera negado a transferir los fondos, hubiese sido demandado. La ley de valores lo obligaba a hacerlo. La misma Maruquel Murgas hace llamados de atención a Financial Pacific por no atender las peticiones de los clientes. La firma Moore Stephens aprobó el desempeño de la casa de valores después de la transacción. Esta transacción no era única, era legal, podía no ser usual, pero efectivamente permitida. Y estos movimientos de ninguna manera podemos aceptar, señora juez, que se detachen de ilegales o ilegítimos. Cuando la misma Maruquel Murgas aprobó, en el tomo 46, 146, usted lo va a verificar, transacciones similares a las procesadas. Efectivamente, Financial Pacific trabajaba con engranaje corporativo. Hay una legitimidad reconocida por el Tribunal Superior. En la opinión 10 del 2010, tenía los requisitos y todos se cumplieron. La debida diligencia se hizo, se conocía al cliente, la cuenta Omnibus se manejó de acuerdo a la forma, se reportó a la superintendencia, se auditó y nunca fue reputada de ilegal. Estos argumentos, señora juez, nos llevan a solicitarle en este momento que efectivamente, a haberse desvanecido todos estos indicios del que el fiscal quiso valerse para procesar a Iván Clararias, en este caso, señora juez, se declare la absolución del mismo porque la fiscalía, a diferencia de nuestra posición, no ha podido probar las aseveraciones que además mencionó en algunos sentidos de forma desleal al mentirle al tribunal sobre los destinos de estas investigaciones y efectivamente las fuentes son lícitas, las pruebas así lo anuncian y debe ser el señor Iván Clararias absuelto luego de la revisión de toda esta legislación que permitía la acción y en consecuencia, señora juez, que se le levanten las medidas cautelares dictadas. Muchas gracias.